5, 4, 3, acción. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bajo presión. Cabrones. Me han excluido otro nombre. ¿Qué es estar bajo presión? Porque bajo presión están todos, lo acabamos de ver con Larcamón, pero en este caso es el documental, la historia que estamos contando de Santos. ¡Claro verde! ¡Uno, dos, tres, dos! ¡Y otra que va para Bruneta! ¡Gol! 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 ¡Está hinchando la bola, loco, con la cámara, hermano! No los aguanto, no los aguanto. ¿Cuándo se ve el día? ¡Ya salió, ya, hermano! Vivo sí, vivo bajo presión siempre. ¿Sí? Enfocado. Mañana, papá. Mañana es el día. Estoy cansado, pero bueno, un poquito más. Ya, ya, ¿eh? Esta no es picante, ¿no, papá? No, no es picante, igual. Pues la técnica individual, ¿no? ¿Cómo me grabe esto? Porque estamos, estamos... Yo como decía, toma difícil y que mirá, mirá esto. No, no seas malo, ¿eh? Es que cuando un equipo está bajo presión, Mark, hay que dar un mensaje claro, preciso, donde el equipo reaccione. Que entiendan que nosotros venimos a buscar todo, pero es el que devolvérselo. En cada pelota, en cada dividida. Acordémonos, si el problema no hay que equivocarnos. No, no, no vamos a equivocar mil veces. Pero tenemos que tener personalidad para ir de nuevo, para pelear de nuevo, para pelearla de nuevo. Vale, mata, ¿te salen, te salen? Dejamos la vida, ¿eh? Dejamos la vida, ¿vale? Y acá, hoy, vamos a dejar la vida. Cuando uno dice la vida, ¿por qué les digo la vida? Porque la vida está en nuestra familia y en el fútbol. Y para nosotros el fútbol es la vida. Entonces, nosotros vamos a dejar la vida. ¡Tabú! ¡Vale, chicas! ¡Vale, chicas! El caos. Tercera temporada. ¡Qué delicioso! No, la segunda, ¿no? No, 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 termina la primera. ¿Cómo se llama? Sobrepresión. Bajo presión. Bajo presión. Bajo presión. Bajo presión. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué color, eh!